Lo que nos corresponde es la primera condición de equilíbrio. Ese es el tema del bien aplicar la primera condición de equilíbrio. ¿De acuerdo? Bien. Esta figurita que aparece aquí es elocuente cómo es que las personas pueden caminar algunas sobre esta cuerda, la cuerda floja, ¿no? Bueno, aviándose con esta varilla metálica. Y bueno, pues se mantienen en equilibrio. Bueno, no se vuelcan y pueden estar ahí bien parados. Entonces, el tema de hoy, por lo tanto, se refiere a las por qué, las condiciones por qué este cuerpo está en equilibrio. Para ello, tenemos que conocer las fuerzas que trabajan sobre este cuerpo o sobre cualquier otro cuerpo. Entonces, ¿qué cosa es el equilibrio mecánico? ¿Cuándo vamos a hablar de equilibrio mecánico? Bueno, hay dos situaciones con las cuales un cuerpo está en equilibrio mecánico. Cuando no se mueve o cuando realiza MRU. El primer caso es muy elocuente. Un cuerpo que no se mueve, que está en reposo, está en equilibrio. Y es lo más habitual, es lo que vemos casi siempre, ¿no? Los cuerpos que no se mueven, que están en reposo, están en equilibrio mecánico. La otra es cuando un cuerpo realiza MRU, es muy poco frecuente. Pero sí, si los cuerpos realizan MRU, también están en equilibrio mecánico. Pero lo más usual, repito, es cuando un cuerpo está en reposo. Este cuerpo está en reposo, estado de reposo, también estado de equilibrio mecánico. Pero no es el único caso. Existe el caso del MRU. Ese es el estado mecánico, el equilibrio mecánico. Posiblemente equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que obliga a que los cuerpos estén en equilibrio? ¿Qué cosa les obliga a los cuerpos para que estén en equilibrio? Por ejemplo, acá esta pareja. ¿Cómo es que la persona que está acá arriba está en equilibrio? ¿Qué es lo que lo mantiene en equilibrio? Bueno, profesor, acá la mano, pero la mano, ¿qué cosa ejerce? Entonces, son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo los que lo mantienen en equilibrio. Entonces, por lo tanto, tenemos que analizar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están participando sobre un cuerpo para mantenerlo en equilibrio? ¿Por qué? Porque son las fuerzas justamente las que bajo ciertas condiciones mantienen a un cuerpo en equilibrio. Son las fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las fuerzas? Tengo idea de lo que es la fuerza. Por eso hemos dibujado fuerzas. Tenemos noción de fuerza. Tenemos el peso, la tensión, la fuerza elástica, la fuerza normal. ¿Pero qué son las fuerzas? Las fuerzas, en primer lugar, son cantidades vectoriales. O sea que se representan como un vector. ¿Y de dónde salen las fuerzas? Las fuerzas se inventan, nacen de... ¿no? Hay un lugar de donde salen. Se reproducen. ¿De dónde salen las fuerzas? La fuerza, la fuerza es el resultado de una interacción de un cuerpo con otro cuerpo. ¿Cómo es el resultado de una interacción? Por ejemplo, nosotros interactuamos con la Tierra. La Tierra y cualquier cuerpo interactúan. Debido a esa interacción, se produce una atracción. ¿Ya? De esa manera, una atracción. El cuerpo tiene un peso. Entonces, la fuerza es el resultado. Es una cantidad vectorial. Y es el resultado de una interacción. ¿Ya? Su unidad en el sistema internacional es el Newton. En. Por ejemplo, 20 Newton, 30 Newton. Cualquiera sea la fuerza, la unidad de la fuerza es el Newton. La fuerza es el resultado de una interacción. Es la intensidad de una interacción. ¿Y qué es una interacción? Una interacción es la acción mutua de un cuerpo con otro cuerpo. Ya, por ejemplo, yo puedo actuar con un resorte. A un resorte lo puedo aplastar, lo puedo estirar, ¿no? Tú puedes interactuar con una pelota. A una pelota lo puedes cargar, lo puedes soltar, lo puedes patear. ¿Sí? O tú interactuas con un pez, como con la tierra. Si tú te paras en tu silla y te desequilibras, te caes. Estás interactuando con la tierra. Entonces, debido a esa interacción aparece la fuerza. Puede aparecer el peso, puede aparecer la fuerza elástica, puede aparecer la tensión. Debido a una interacción aparecen esas fuerzas. O sea, por sí sola no están las fuerzas. Por ejemplo, si tú tienes un resorte, ese resorte si lo dejas en la mesa, no hay fuerza. No hay fuerza. Tú tienes que interactuar con el resorte. ¿Cómo hace el resorte? Actúa sobre ella. O sea, puedes estirarlo, puedes convenir. Ahí recién aparece la fuerza. Recién en la interacción aparece la fuerza. ¿Ya? Este, tú por ejemplo con la cuerda. La cuerda en sí, la cuerda en sí, no hay tensión. Para que la cuerda, aparezca la tensión en la cuerda, a la cuerda hay que estirarlo. Hay que colgarle algo. Hay que jalar con la cuerda. Hay que interactuar. Entonces, la fuerza es el resultado con la medida de la interacción. ¿Y qué es la interacción? Es la acción mutua entre dos o más cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, es la acción mutua entre dos o más cuerda. Por ejemplo, tú sentadito, estás interactuando con varios cuerpos. Por ejemplo, estás interactuando con la mesa. Te apoyas en la mesa. Estás interactuando con el mouse. Estás que aprietas el mouse. Estás interactuando con la silla. La silla te sostiene. Estás interactuando con el piso. El piso te sostiene. Estás interactuando con la tierra. La tierra te jala. Por eso te decía, ¿no? Si te subes a la silla y te desequilibras, te caes. ¿Por qué? Porque la tierra te ha estado jalando. Te ha estado jalando. ¿Ya? Entonces, es esa. Entonces, para resumir. La fuerza es la medida de la intensidad con que interaccionan los cuerpos. Y la interacción es la acción mutua entre dos o más cuerda. Y al mínimo, en una interacción, tiene que haber dos cuerpos. Mínimo. Dos cuerpos. Como mínimo. Y siempre las fuerzas van a aparecer por pares. Por pares. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Acción y reacción. Nosotros vamos a analizar la interacción. ¿Ya? Siempre, en toda interacción, aparecen dos fuerzas. ¿Ya? Mínimo. Por pares. A una se llama acción y a la otra se llama reacción. Veamos lo siguiente. Esta persona, con los patines puestos, está pegada a la pared y da un golpe a la pared. Cuando da un golpe a la pared, ¿no? Acciona sobre la pared, la pared le reacciona. Tal es así que sale disparada, ¿no? Bueno, gracias a los patines. ¿No? Empuja la pared, pero la pared también lo empuja. A la fuerza con la cual la persona presiona la pared se llama acción. Y a la fuerza con la cual la pared le ejerce sobre la mano se llama reacción. Si nos ponemos a analizar el punto de contacto, esto es lo que ocurre en el punto de contacto. ¿Ya? Justo en el contacto. Claro que esto está microscópicamente visto, entre comillas, microscópicamente, ¿no? Estamos al detalle. En el detalle, en el contacto. ¿Qué ocurre en el contacto? La persona acciona sobre la pared. Se llama fuerza de acción. ¿Ve? Y la pared reacciona sobre la mano. Fuerza de reacción. Acción y reacción siempre aparecen por pares. De toda interacción, en toda interacción aparecen siempre dos fuerzas. Dos por pares. Así se dice. La fuerza aparece por pares. En cada interacción hay dos. En toda interacción hay dos. Si son dos interacciones, hay cuatro. Tres interacciones, hay seis. Si un cuerpo interacciona con tres cuerpos, van a haber seis pares. Perdón, tres pares. Tres pares. ¿Ya? Muy bien. Pero fíjate, que aquí podemos deducir mucho. Uno de los cuales, por ejemplo, que son del mismo valor. Acción y reacción. ¿Qué más? Tienen direcciones contrarias. Hacia la derecha. Direcciones contrarias. Y además, están en cuerpos diferentes. La acción, la fuerza de acción, está sobre la pared y la fuerza de reacción está sobre, ¿sobre quién? Sobre la persona. ¿Ya? Por eso a veces se dibuja. ¿Cuál es la reacción sobre el cuerpo? Allá solamente se dibuja una de ellas. No se dibujan las dos, porque uno está sobre la pared y la otra está sobre la mano. ¿Ya? A esa acción mutua se llama interacción. De toda interacción, nacen las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas son producto de la interacción. Las fuerzas determinan la intensidad de la interacción. Claro, si yo golpeo más fuerte, la reacción va más fuerte. Allá la fuerza es mayor. Si empujo suavecito a las justas, la interacción es débil. Allá la acción es débil, la reacción también débil. Entonces, la fuerza determina la intensidad de la interacción. Entonces, acá podemos decir, cuando la persona acciona sobre la pared, la pared también le reacciona con la misma fuerza. ¿Ya? Y por eso retrocedimos. ¿Sí? Bueno, todo eso se resume a la ley de la acción y reacción. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Justamente Newton aprecia todo eso y establece lo siguiente. Simplemente va a resumir, ¿ah? Nosotros ya lo hemos enunciado a la tercera ley de Newton. Aunque usted no se ha dado cuenta, esto es simplemente el resumen. Y si el mismo objeto A ejerce sobre una fuerza, sobre otro objeto B, el otro objeto le ejerce también una fuerza. De igual valor, pero en dirección opuesta. ¿Ya? Ejemplo. Acá está tu mascota, ¿ve? ¿Ah? ¿Estás feliz la mascota? ¿Qué pasa acá con la mascota? La mascota acciona sobre el piso. Y el piso no se queda atrás. El piso le reacciona. ¿Eh? Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B le ejerce la misma fuerza contraria sobre el cuerpo A. Del mismo valor. Del mismo valor. ¿Ya? En direcciones contrarias. Mientras la fuerza de la mascota actúa sobre el piso, la fuerza del piso actúa sobre la mascota. La fuerza de reacción del piso actúa sobre la mascota. Reduciendo. Las fuerzas de acción y de reacción cumplen con... ¿Con qué cumplen? Con tres aspectos. Son de igual módulo. Igual valor. Igual intensidad. Vale lo mismo. ¿Ya? Tienen direcciones opuestas. Puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. Opuesto. Opuesto. ¿Ya? Y actúan en cuerpos diferentes. Esos tres aspectos tienes que tenerlo bien a la mano. O sea, sobre un mismo cuerpo no está pues acción y reacción. Sobre un solo cuerpo, sobre un mismo cuerpo solamente una de ellas. O está la acción o está la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, sobre el piso, ¿quién está? Sobre el piso está la acción de la mascota. Y sobre la mascota, ¿quién está? La reacción del piso. No están los dos a la vez. ¿Sí? Pues una cosa para cada cuerpo. Sobre uno de ellos está la acción. Y sobre lo otro está la reacción. Solo que son del mismo valor. Y además, direcciones opuestas o contrastes. Ese es el resumen de la tercera ley del mundo. ¿De acuerdo? Acción y reacción. Muy bien. Continuamos entonces. Fuerzas más visuales. ¿Hacéis, chicos, alguna dificultad? A ver, estoy revisando tus comentarios. Vamos a continuar. Muy bien. vamos a continuar, te gracias por participar, vamos a continuar bueno vosotros que nos hablamos tanto de fuerza que es una consecuencia de la interacción que su módulo que su unidad es el Newton no era Newton justamente pero, ¿con qué fuerzas vamos a trabajar? las más usuales las más conocidas, las que casi siempre están presentes, primero hay una fuerza pues campeona campeona de las campeonas, la que siempre nos acompaña una de las fuerzas es la fuerza de gravedad ¿dónde está eso? a ver fuerza de gravedad comúnmente se le llama peso comúnmente, peso, peso pero hay que diferenciar peso de masa no es lo mismo para los académicos como nosotros como ustedes no es lo mismo masa que peso si se llega a considerar de que el peso y la fuerza de gravedad son iguales por ahora, ¿ya? ¿ya? fuerza de gravedad la fuerza de gravedad ¿ya? ¿por qué crees que fue descubierto? bueno, cuenta la historia de que Newton de que Newton, ¿no? Newton estaba este bajo un manzano y se le vino sobre la cabeza una manzana bueno, entonces vamos a ver ahora la fuerza de gravedad ¿eh? esa es la fuerza con la cual la tierra nos atrae a todos a todos los cuerpos sean pequeños, grandes hasta la pulguita tiene peso ¿ah? todos los cuerpos son atraídos por la tierra hacia su centro esa se llama la fuerza de gravedad es la fuerza con la cual la tierra nos atrae su valor se puede determinar multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad veamos, veamos ¿ahí está? la manzanita que cae y ahí está la manzana todos los cuerpos van a ser afectados por esta fuerza todos los cuerpos tienen un CG un centro de gravedad donde se dibuja esta fuerza esta fuerza se dibuja verticalmente hacia abajo ¿ahí está? verticalmente para abajo y su valor se determina multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad ¿ya? CG es el centro de gravedad ¿qué es el centro de gravedad? el punto donde se concentra el peso donde voy a dibujar el peso el centro de gravedad ¿ya? de las personas más o menos el centro de gravedad está en el ombigo por ahí ahí está el centro de gravedad para las personas normales ¿no? ¿sí? se refiere a los muy gorditos no se cambia el centro de gravedad eso pero el centro de gravedad repito es el lugar donde se dibuja el peso ¿ya? y para poder aplicar esta ecuación M representa la masa en kilogramos por ejemplo 5 kilogramos ¿ya? masa 5 kilogramos ¿qué es la aceleración de la gravedad? normalmente vamos a considerar la aceleración de la gravedad 10 ¿10 para qué? para poder multiplicarlo rápidamente por 10 y la fuerza de gravedad o también llamado peso se expresa en Newton y cualquier otra fuerza no solamente el peso o la fuerza de gravedad cualquier fuerza es en Newton ya lo habíamos dicho entonces la fuerza de gravedad es la fuerza debido a la interacción de la manzana con la tierra entonces la manzana interactúa con la tierra y aparece la fuerza de gravedad es como que la fuerza con la cual acciona la tierra sobre la manzana ¿no? pero sobre el cuerpo la manzana solamente se dibuja una fuerza nada más sobre la tierra se dibujaría otra pero eso no me interesa ahorita listo esa es la fuerza de gravedad cómo se dibuja para dónde apunta cómo se calcula así está ¿ya? esa es la primera la fuerza la más conocida la más conocida la que siempre te acompaña te acompaña a donde vayas si estás sentado estás caminando estás durmiendo te vas a la playa etcétera etcétera la fuerza de gravedad siempre nos acompaña a todos los cuerpos ¿ya? ¿por qué se cayó la manzana? ¿sabes por qué se cayó la manzana? porque la fuerza de gravedad venció a la fuerza de la rama a la fuerza a la ramita esta ramita esta ramita que lo mantenía unido al al árbol el peso le ganó por lo tanto cayó la manzana la fuerza de gravedad le ganó mientras la fuerza de gravedad sea menor o sea cuando la fuerza de la ramita sea mayor no va a caer no va a caer muy bien esa es la fuerza de gravedad también llamado peso vamos con la siguiente fuerza de tensión le decía que las cuerdas de por sí no tienen tensión la cuerda para que tenga tensión debe ser estirada jalada ¿ah? esta fuerza aparece en las cuerdas estiradas y la tensión como se dibuja mira se opone al estiramiento la tensión siempre aparece en las cuerdas estiradas y se dibuja oponiéndose a ese estiramiento ¿cómo así profesor? a ver vamos a dibujar la tensión chicos ¿dónde está? ¿qué cosa es esto? arriba está el techo techo del techo se ha colgado un ladrillo exageradamente ¿no? un ladrillo un bloque un bloque de madera listo un cubo mágico se ha colgado con una pita o una cuerda suficiente que lo sostenga no hace que se rompa la cosa es que hay una cuerda sostiene el cuerpo y en las cuerdas estiradas acá está siendo estirada ¿ya? usted toca acá da golpecitos con el dedo va a sentir que está estiradita estirada ah ya está tensa está tensa mira por lo tanto ahí voy a dibujar la tensión ¿cómo se dibuja la tensión? mira primer paso es eso corte y vaginario y esta figurita que se hace diciendo que a ver ahí voy a hacer el corte el corte imaginario lo puedes hacer en cualquier punto más al centro más arriba más pegado al bloque en cualquier punto pero ¿cuál es la la propiedad? en cualquier punto que tú cortes la tensión va a ser la misma del mismo valor siempre y cuando sea una misma cuerda o sea cortes aquí abajo al centro más arriba en cualquier punto la tensión va a ser la misma pero como ejemplo lo voy a cortar por la mitad ¿ya? puede ser en cualquier punto entonces aparece la tensión atento mira no pestañees la tensión apareció la otra apareció claro como hay una interacción aparecen dos fuerzas acción-reacción por pares ahí está por pares listo tensión tensión como le estás estirando estás estirando la tensión se opone como se opone apuntan al centro o apuntan al punto de corte siempre las tensiones se dibujan haciendo el corte de ser posible haces el corte y siempre apuntando al centro en otras palabras cuando tú vas a dibujar la tensión en uno de los cuerpos ya sea en el techo o ya sea en el bloque normalmente vas a hacer en el bloque o en el cuerpo solo vas a dibujar este pedacito si me piden solamente dibujar la tensión en el bloque solo voy a dibujar este pedacito ¿ya? pero si dibujo los dos no hay problema voy a dibujar los dos pero si yo te pregunto a ver si yo te pregunto sobre el bloque la tensión ¿para dónde apunta? ¿para arriba o para abajo? sobre el bloque a ver quiero tomar las puntas sobre el bloque uy sobre el bloque la tensión ¿a dónde apunta? ¿para arriba? ¿para abajo? ¿ah? ¿qué me diría? claro sobre el bloque la tensión apunta para arriba y sobre el techo la tensión ¿hacia dónde apunta? sobre el techo la tensión apunta hacia abajo hacia abajo ¿ven? entonces hay que darse cuenta bien primero hacer el corte dibujarlo bien y luego preguntarse sobre cada cuerpo cómo actúa la tensión en lo subasivo en lo subasivo sobre el bloque solamente se dibuja este pedacito nada más y sobre el bloque nada más que esto ya no está dibujando los dos solamente esto ¿ya? muy bien así es la historia de la fuerza llamada tensión fuerza normal 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 o fuerza perpendicular esta fuerza llamada fuerza normal solo aparece cuando un cuerpo está pegado a otro cuerpo cuando una superficie está en contacto con otra superficie y se dibuja perpendicularmente a la superficie ¿cómo es eso profesor? para mostrar ejemplo esta pelota está en contacto con el piso entonces están interactuando ¿ya? es como de la mascota ¿no? pero en este caso mira la fuerza recibe nombres especiales sobre la pelota el piso le ejerce una reacción de esta manera vas a dibujar la fuerza normal o sea la fuerza normal va a ser recibida por un cuerpo del piso del techo del plano empeñado de una superficie ¿ya? un cuerpo está en contacto con una superficie y la pelota o el cuerpo recibe la fuerza normal se llama normal porque es perpendicular a la superficie de contacto ¿está? recibe recibe así dibujamos la fuerza la fuerza normal entonces recuerde la fuerza de gravedad en el centro de gravedad para abajo la fuerza de tensión siempre jala al cuerpo la fuerza de tensión siempre jala al cuerpo y la fuerza normal cuando un cuerpo está en contacto con una superficie y se dibuja perpendicularmente a la superficie la fuerza normal siempre lo recibe el cuerpo de parte de la superficie siempre lo recibe ¿ya? van tres fuerzas ¿cuántas son? una más la fuerza elástica la fuerza elástica esta fuerza es muy especial y solamente aparece en los resortes o en los cuerpos elásticos claro en forma general la fuerza elástica aparece en los cuerpos elásticos por ejemplo en una liga en una liga en esa liga para hacer ejercicios también ¿ah? en la liga ¿sí? antes usaba bastante liga en los cuerpos elásticos estiras ¿ya? aparece la fuerza elástica ah pero en los resortes es lo que se da la mayor aplicación o lo que se aplica más la fuerza elástica en los resortes tiene dos opciones o lo estiras o lo comprimes lo estiras o lo comprimes dependiendo de eso aparece la fuerza elástica ¿ya? se opone a la deformación primero ¿cómo se calcula? se calcula como la K por X ¿qué cosa es K por el sol? K es constante de rigidez del resort que van a dar en Newton por metro o Newton por centímetro K esa es la constante K X es la deformación o sea que lo que se estira o lo que se comprime el resort y la fuerza elástica también de Newton vamos a la historia acá tenemos un resorte inicialmente sin deformar sin deformar quiere decir que no está ni estirado ni comprimido ¿ve? ahí está este resorte ¿ya? una línea que está indicando que hasta ahí hasta ahí es la longitud del resorte tenemos dos opciones podemos comprimirlo ahí vamos a comprimir ¿ya está? ah no vamos a estirarlo primero lo estiramos ¿se nota que se estiró? claro desde la línea vertical se alejó ¿cuánto se alejó? X X viene a ser la deformación si tú quieres calcular ya la fuerza ese X va acá y el K K es un dato dato ese K va por acá por X lo multiplicas y ya está este X puede estar en metros o centímetros K puede estar en newton por metro o newton por centímetro entonces multiplicas y te sale la fuerza elástica ah pero ¿cómo se dibuja? yo sé que se calcula así ¿cómo se dibuja cuando se estira el resorte? acá dice se dibuja oponiéndose a la deformación chicos si tú estás estirando el resorte hace lo contrario plan ahí está lo contrario para el centro ¿no? te estiras resorte contrario te estiras resorte contrario para el centro oponiente ¿ve? tú estás jalando acá estirando el resorte te jala también ¿eh? mira tú jalas el resorte el resorte también te jala oponiente oponiente ¿de acuerdo? así se dibuja la fuerza elástica bueno un corte imaginario ¿no? un corte imaginario te acompaña ¿qué pasa cuando lo comprimimos? mira lo comprimo ¿se nota no? desde que estaba inicialmente lo ajusto lo achato lo comprimo lo aplasto lo aplasto cierta distancia X ¿está? esa es la deformación X es la deformación eso reemplazas aquí en la KX y lo reemplazas por la K ah pero ¿cómo se dibuja la fuerza? oponiéndose bueno profesor si acá era para el centro aquí va a ser para oponiente mira tú aplastas el resorte aplastas el resorte el resorte te hace lo contrario te empuja te empujas el resorte el resorte te empujas jales el resorte el resorte te jala ¿eh? así es la forma de dibujar las fuerzas en los resortes primero cuando está estirado el resorte y cuando está comprimido profesor ¿y cómo sé que está estirado o está comprimido? porque solamente en uno de los casos hay fuerza elástica o cuando hay X y X ¿qué cosa es? lo que se estira o lo que se comprimina lo que se estira o se comprime uno de ellos va acá pero ¿cómo sé el profesor que está estirado o está comprimido? el ejercicio te lo va a decir o simplemente tú tienes que deducir ¿ya? y eso vamos a aprender ¿ya? a deducir si es que este resorte está estirado o está comprimido ¿sí? muy bien chicos esa es la segunda etapa la primera etapa era hablar de las interacciones y de las fuerzas que aparecían por pares etcétera segunda etapa conocer esas fuerzas fuerza de gravedad fuerza de tensión fuerza normal y la fuerza elástica nos estamos recargando de herramientas esas son nuestras herramientas para trabajar las fuerzas los conceptos cómo dibujar cómo dibujar cómo calcular cada fuerza con esas vamos a trabajar ahora ¿sí? nuestras cuatro fuerzas cómo se calculan y cómo se dibujan los dos van de la mano cómo se dibujan eso es lo más importante y algunos cómo se calculan ¿ya? esas son esa es la segunda la segunda etapa tercera etapa vamos a reconocer y dibujar las fuerzas así profesor ¿cuántas etapas son? bueno vamos a continuar vamos a dibujar las fuerzas eso es hacer el diagrama de cuerpo libre o el DCL es dibujar las fuerzas para que usted dibuje las fuerzas debes preguntarte ¿y con quién está interactuando este cuerpo? ¿con quién trabaja este cuerpo? ¿este cuerpo con quién está accionándose? entonces eso debes preguntar para poder dibujar las fuerzas ¿ya? porque lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas a ver ejemplo realice el DCL diagrama de cuerpo libre sobre el bloque sobre el bloque todas las miradas al bloque allá el bloque está interactuando con la cuerda el bloque está interactuando con el plano inclinado este plano echado es el plano inclinado esta rampa esta rampa es un plano inclinado ¿ya? profesor ¿el bloque está interactuando con esta pared que está? no ya no porque entre los dos hay una cuerda ah entonces la cuerda sí el bloque solamente está interactuando con la cuerda con el plano inclinado ¿con quién más estará interactuando el bloque? ¿con quién más? ¿quién me lo dice? ¿no? ¿con quién más estará interactuando el bloque? ¿ah? a ver ¿con quién más estará interactuando el bloque? ya dije que está interactuando con el plano está interactuando con la cuerda ¿con quién más estará interactuando el bloque? ¿qué pasa aquí? gracias gracias muy bien entonces está interactuando chicos con lo siguiente vamos a ver no se olviden pues de la tierra de la tierra con la tierra más o sea que el bloque interactúa con la cuerda con el plano inclinado y con la tierra no hay que olvidarse la tierra siempre está jalando bueno a ver primera fuerza fuerza de gravedad del centro hacia abajo siempre hacia abajo verticalmente ahí está segunda fuerza corte imaginario y aparece la tensión solo dibujo la parte que interesa ya para eso fue la observación ¿ve? solo la parte que interesa ahí listo siempre la cuerda jala al cuerpo jala nunca vas a empujar pues con una cuerda ¿ve? una cuerda ¿para qué la utilizas? para jalar tu carrito para jalar ¿ya? no es para empujar siempre la tensión jala al cuerpo es una forma de acordar y aquí hay un contacto si hay contacto el cuerpo recibe una fuerza normal listo listo has hecho con ayuda el diagrama del cuerpo libre del bloque ahí está o sea que sobre el bloque están presentes tres fuerzas hay tres interacciones ¿ya? pero sobre el bloque solamente pues solamente pues uno de cada uno una tensión la normal y una fuerza de gravedad ¿ya? ¿por qué? porque está interactuando con tres cuerpos con la cuerda con la tierra y con el plano inclinado listo eso es eso es hacer el diagrama del cuerpo libre muy bien y finalmente la primera condición de equilibrio ¿qué establece la primera condición de equilibrio? ¿ya? bueno la fuerza resultante debe ser c para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico ¿qué cosa era el equilibrio mecánico? el equilibrio mecánico era cuando no se mueve o cuando realiza MRU para mantener cualquier situación la fuerza resultante debe ser c ¿de acuerdo? debe ser c entonces si yo quiero que un cuerpo no se mueva quiero el equilibrio quiero el reposo a ese estado se llama equilibrio estático o quiero que se mueva pero con velocidad constante a ese estado se llama equilibrio cinético ambos son equilibrios equilibrio estático reposo equilibrio cinético MRU ambos son en estado de equilibrio ¿ya? para que esté en equilibrio la fuerza resultante debe ser cero o en forma práctica lo que todos esperaban en el eje X fuerzas a la derecha igual fuerzas a la izquierda eso debe ser en el eje X o en el eje Y fuerzas hacia arriba sumatoria es igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia abajo ¿ya? sumatoria este sigma sumatoria de las fuerzas que apunten a la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas que apunten a la izquierda o la suma de las fuerzas que apunten hacia arriba debe ser igual a la suma de las fuerzas que apunten para abajo parece trabalengua ¿no? pero así es esa es la forma práctica esta es la forma general puede ser resultante igual a cero y acá tiene la forma práctica y la que vamos a aplicar pero no solamente eso chicos con eso terminamos la parte teórica no solamente eso también la primera condición de equilibrio establece que si bien es cierto la fuerza resultante debe ser cero entonces esas fuerzas deben formar un polígono cerrado y si son tres fuerzas un triángulo cerrado ¿se acuerdan que hicimos el diagrama del cuerpo libre el ejemplo tres fuerzas ¿qué pasa si son tres fuerzas? concurrentes deben ser concurrentes y coplanales y lo más importante deben formar un triángulo cerrado o sea por ejemplo si yo tengo un peso tengo una fuerza de tensión tengo una normal pueden ser otras fuerzas pueden ser otras fuerzas no hay problema la cosa es que sean tres fuerzas fuerza uno fuerza dos fuerza tres puede ser si son tres fuerzas y el cuerpo está en equilibrio o si son tres fuerzas ¿ya? y la resultante tiene que ser cero ah entonces ese triángulo tiene que ser cerrado ¿ya? otra vez tiene que ser cerrado tiene que ser un triángulo cerrado ¿y cómo se puede ser que está cerrado? claro termina tensión comienza el peso termina el peso comienza la normal termina la normal comienza el peso y así cumple un ciclo que puede ser antihistrario o horario la cosa que tiene que ser cerrado a eso se llama triángulo cerrado ¿y qué más? como ya terminamos la ley del año tengo tres fuerzas uno para este lado otro para allá otro para allá ¿ahí está? tres fuerzas ¿ya? puede ser también triángulo pero esta forma también puede ser puede ser triángulo o esta forma tengo tres fuerzas ya sé que tiene que ser un triángulo cerrado pero si yo tengo fuerzas de esta manera hay ángulos que se oponen a cada fuerza por ejemplo a la fuerza de gravedad aparece eta la fuerza de gravedad eta es el ángulo que se opone para la tensión aparece digo la fuerza normal aparece alfa y para la tensión aparece aparece beta a ver resumiendo beta se opone a la tensión alfa se opone a la fuerza normal y teta se opone a la fuerza de gravedad repito puede ser fuerza uno fuerza dos o fuerza tres cualquiera puede ser ¿ya? la cosa es que dice que cada fuerza es proporcional al seno del ángulo que se le opone por ejemplo a la fuerza normal se le opone alfa es proporcional al seno de alfa a la tensión se le opone beta es proporcional al seno de beta y a la fuerza normal se le opone alfa ¿no? ¿cómo era? a la fuerza de gravedad se le opone teta por lo tanto será proporcional al seno de teta cada cual es proporcional cada fuerza es proporcional al seno del ángulo que se le opone dicho en palabras es cada fuerza es proporcional al seno del ángulo que se le opone ¿ya? cada fuerza listo chicos todo eso y la última parte la parte matemática ¿no? la primera condición de equilibrio este establece la primera condición de equilibrio el equilibrio traslacional también se le llama ¿ya? equilibrio traslacional ¿a qué se llama equilibrio traslacional? cuando no se mueve o cuando realiza MRU eso es el equilibrio traslacional ¿muy bien? terminó la cuarta fase y viene la última etapa vamos a hacer nuestra dirigida número número cuatro ¿ya? debemos responder en base a nuestra teoría o lo que se puede deducir de nuestra teoría dice vamos a ver si es verdadero o falso ¿un cuerpo puede estar en equilibrio en movimiento? ¿sí? claro ¿claro que sí? o claro que no ¿un cuerpo puede estar en equilibrio en movimiento? sí eso es en el caso del MRU el MRU es un movimiento de equilibrio uniforme está en movimiento y ese movimiento es de equilibrio uniforme es un estado de equilibrio por lo tanto la primera es verdad verdadero ¿por qué? es el caso del MRU dos para que un cuerpo pueda estar en equilibrio mecánico mínimo tiene que actuar dos fuerzas será cierto será falso mínimo dos fuerzas ¿será verdadero? será falso si sobre un cuerpo por ejemplo en la manzana en la manzana que caía si la manzana se desprende la única fuerza estaría el peso sería una sola fuerza ¿esa manzana va a estar en equilibrio? no ¿no es cierto? si es una sola fuerza el cuerpo no va a estar en equilibrio el cuerpo va a estar acelerando por ejemplo la manzana que cae va a acelerar y así ¿no? y así por ejemplo vamos a ver en el imaginario en el imaginario está subiendo una escalera y te caes ¿ah? pierdes el equilibrio ¿por qué? porque nadie te sostiene nadie te sostiene solamente está tu peso por lo tanto altizo aceleras entonces mínimo para que un cuerpo esté en equilibrio tiene que haber dos fuerzas dos ese es verdad verdad verdadero ¿no? y además esto debe ser opuesto ¿no? ¿no? ¿para qué se anula? ¿para qué se anula? ya en un cuerpo en equilibrio mecánico una fuerza anula al resto al resultado del resto de las fuerzas imagínate que tienes cuatro fuerzas cuatro fuerzas de las cuatro fuerzas dejas a uno separado te quedaría tres fuerzas en un grupo y una fuerza solita el grupo de las tres fuerzas me tiene que dar un resultado opuesto opuesto a la cuarta fuerza para que se elimine ¿ya? a ver dicho de otra manera vamos a retroceder un poquito imagínate que son tres fuerzas entonces dejo solito a la fuerza de gravedad o fuerza uno como guste ¿ya? dejo solito esta fuerza entonces me quedan dos este grupo de dos me tiene que dar una resultante y esa resultante tiene que ser opuesta opuesta a la tercera fuerza ¿para qué? para que lo anule entonces para que esté en equilibrio una fuerza debe anular al resultado del resto para que esté en equilibrio si son varias fuerzas una fuerza debe anular al resultado del resto de las fuerzas debe anular para que lo anule debe ser opuesto a eso se requiere esa pregunta ¿ya? a eso se requiere esa pregunta ¿ya? entonces eso también es verdad también es verdad ¿ya? verdad y también ese resultado debe ser opuesta a la tercera fuerza o a la fuerza que se dejó solito ¿ya? se repite nomás la justificación ¿sí? entonces una fuerza anula al resultado del resto de las fuerzas para que esté en equilibrio y además tiene que ser opuesto para que sea el resultado de la de esta pregunta verdadero 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 ¿ya? 2 para el bloque demostrado diga cuál de los esquemas representa mejor el DCL del bloque en equilibrio debe estar en equilibrio este bloque tengan cuidado debe estar en equilibrio a ver ahí está el cuerpo lo repito primera fuerza peso segunda fuerza fuerza normal falta una normal profesor aquí aquí falta una normal ahí ¿ya? si falta si falta fuera normal ahí ¿ya? disculpa muy bien le decía tengo la fuerza de la realidad la fuerza de la realidad no era rojo y no era del centro para abajo también puede ser del centro para abajo o que pase por el centro no hay problema la fuerza de gravedad la cosa que apunte para abajo que trabaje en el centro de gravedad ¿ya? eso es suficiente sino que lo he dibujado así para que no choque con esta fuerza gracias Lo pegas a la pared y la pared prácticamente no le ejerce ni una fuerza, porque si le ejercería una fuerza, de repente tu ropero se te viene, ¿no? Y no es así. Entonces, en este caso, para el equilibrio, esto es el diagrama correcto. Este es el diagrama correcto. La fuerza normal aquí en la pared debe ser cero. Entonces, ese es. Para el equilibrio, la pared no ejerce reacción. Para el equilibrio. Por lo tanto, la correcta aparece en tu libro, la D. Es la correcta. ¿Ya? Es la correcta. Márcalo. Esa es la correcta. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente. Tres. Para la esfera mostrada, diga cuál de los esquemas representa mejor su DCL. Diagrama de cuerpo libre. Ajá. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? La esfera interactúa con un plano inclinado por la derecha. La esfera interactúa con otro plano inclinado por la izquierda. Y la esfera interactúa con la tierra, siempre. O sea que la esfera interactúa con tres cuerpos. Con el plano inclinado por la derecha, con el plano inclinado por la izquierda, y con la tierra. Van a aparecer tres cuerpos. Tres pares, en realidad. Pero sobre la esfera, solamente va a aparecer tres fuerzas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. DCL. Puede ser de gravedad. Ahí está. Puede ser de aquí para abajo también. Esta es la forma más elegante. Otra normal de parte de la superficie derecha. Otra normal de parte de la superficie izquierda. Claro que para razones de cálculo, le llamas fuerza normal 1, fuerza normal 2. ¿Ya? Porque son distintos. Son distintos. Para cuando vas a calcular. Pero si no vas a calcular y solamente vas a dibujar, fuerza normal, fuerza normal, peso. Son tres. Son tres. Ese es el diagrama correcto del diagrama lineal, perdón, el diagrama de cuerpo libre de la esfera. ¿Ya? Por lo tanto, lo correcto es la B. La B. En tu librito, márcalo. La B. ¿Sí? En tu librito virtual. Muy bien. La B. O si no, anótalo para que ya lo tengas marcado ahí. Eso es el tres. Pasemos al número cuatro. Dice, la esfera mostrada está en equilibrio. Determine el módulo de la fuerza. Muy bien. Este ejercicio es para calentar, para poder aplicar a una ecuación. ¿Está? Es una esfera y hay tres fuerzas. Ahí está. F, 120, 220. No me dan la masa, por lo tanto no dibujo el peso. No hay por qué dibujar el peso. No me dan la masa, ni me dan T. No hay por qué dibujar el peso. ¿Ya? Es la única, son las únicas fuerzas. Por lo tanto, fuerzas verticales en el eje Y. Fuerzas para arriba, igual fuerzas para abajo. Es en el eje, en el eje Y. ¿De acuerdo? A ver, ¿quiénes apuntan hacia arriba? F, 120. Hay que sumarlo, dicen. Colocar en la izquierda. Y en la derecha, el que apunta para abajo, los que suman. Allá sería F más 120, igual a 220. 120, 120 a restar, ya. Por lo tanto, tendríamos 220 menos 120. Eso es 100. A ver, ¿acertamos? Sí, 100 newtons. Yo sé que tú también sacaste 100 newtons. ¿Ya? No se dibuja el peso, no hay datos del peso. No hay. Por lo tanto, 100 newtons es nuestra respuesta para el problema número 4. ¿Ya? El bloque mostrado está en equilibrio. Determine el módulo de E. Aquí también. Ya me dan el dato, esa figura. Y a todas luces está en el eje, o sobre el eje X. Por lo tanto, trabajamos en el eje X. X. A ver, ¿qué dice el eje X? Dice que la suma de las fuerzas que apunten para la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas que apunten para la izquierda. Ahí está. ¿Ve? Aquí apunta a la derecha. Mira la figurita. F más 10. Y 60 también. O sea, que los dos se suman. Y a la izquierda, el 200. Ahí está. F más 10, más 60. Y a la izquierda, 200. ¿Ya? Un álgebra lineal simple. Ecuación lineal. Despejamos. ¿Ya? 60 más 10, 70. Al otro miembro, a restar. 200 menos 70, 130. Acertamos entonces. Yo sé que tú también. ¿Ya? Eso es. Es el número 5. Ya trabajamos en el eje Y. Trabajamos en el eje X. Ahora, ¿qué vendrá? Número 6. Dice, la esfera mostrada es homogénea y de 24 kilogramos. Ya termine el módulo de la tensión en la cuerda. Bueno, ¿qué vale 10? ¿Qué vale 10? Aquí un esquema ya. ¿Qué es esto? Es una esfera unido a una cuerda y está pegado a la pared. Entonces, la esfera interactúa con la cuerda, con la pared, y no te olvides del tercer elemento, o el tercer cuerpo, con la tierra. Entonces, sobre la esfera, o con la esfera, están interactuando la cuerda, la pared, y la tierra. Por lo tanto, aparecerán tres pares de fuerza. Pero sobre la esfera solamente se dibujan los tres. ¿Tres? ¿Ya? A ver. Por este lado. Previamente, la masa de 24 kilogramos produce un peso de 240 newton. Entonces, cuando tú dibujas el peso o la fuerza de la vida, su valor es 240. Ahora sí. Dice, corte. Corte. Ah, no. Primero, la fuerza de gravedad. 240. ¿Ya sabés por qué? Masa por la gravedad. La fuerza de tensión aquí en el corte. Tensión. Ahí está. ¿Lo viste? Tensión. Siempre jala al cuerpo. Siempre la tensión jala a la esfera. Y en el contacto con la pared, recibe la normal. Listo. Esa es la forma correcta del DCL. La cuerda jala al cuerpo. El peso para abajo. Acá sí. De esta manera lo dibujamos. Para que no toque arriba. ¿Ya? Y la fuerza normal lo recibe la esfera. O le ejerce la fuerza normal a la esfera. Listo. Listo. Será un triángulo notable de 37 y 53. Porque tenemos acá 37 un ángulo y 90 el otro ángulo. Por lo tanto, el triángulo va a ser triángulo rectángulo. Notable. Ahí está. Uy. ¿Tu mente está en blanco? No, profesor. Falta. Falta. Ahí está. Eso es. Ese es el triángulo. Uy. ¿Pero acá? ¿Cómo es eso? 37, 5, 3. ¿Ya? Eso es para que te recuerdes el triángulo notable que va a participar acá. Listo. Estos son los dados. A 37, 3. A 53, 4. Y a 90, 5. ¿Cómo se forma el triángulo con las fuerzas? Con estas mismas fuerzas. Con la tensión, el peso y la fuerza normal. Construimos un triángulo. Ahí está el triángulo. Mira. Tiene que ser parecido. Parecido a lo que está en la figurita. Parecido. Está. Semejante. Es el término correcto. Semejante. 37 arriba. 53 acá abajo. Y este triángulo notable me va a servir de referencia. Claro. La hipotenusa es como 5A. El que se pone a 37 es como 3A. Y el que se pone a 5, 3, es como 4A. Y el del dato, de 240, me va a salir el valor de A. Claro. Claro. Vemos que A es igual a 60. ¿De frente A o no? ¿A vale 60 o no? A ver. 60 por 4, 240. Claro. Claro. El primer paso sería, 240 lo iguales a 4A. El A despejado. 4A dividir. 240 entre 4. 60. A vale 60. 4 por 60. 3 por 60. Y 5 por 60. ¿Qué me piden allá? Que termine el módulo de la tensión. Ah, ya, profesor. La tensión es 5 por A. O sea, 5 por A. 5 por 60. 5 por 60. Listo. La tensión, profesor, es 5 por 60. 5 por A. ¿Y cuánto después 5 por 60? 300. Hasta acá te escucho. 300. 300 newton es la respuesta. ¿Ya? Mira. Hemos utilizado el triángulo cerrado. Acá está el triángulo cerrado. Lo que les comentaba, ¿no? Triángulo cerrado. ¿Sí? Nos hemos apoyado en el triángulo notable con la relación de los lados. Ahí está. Y eso es la semejanza. La tenemos aplicadas para saber la tensión. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar a la número 7. La esfera mostrada es homogénea. Y de 35 kilogramos. Determine el módulo de la tensión en la cuerda 2. Hay dos cuerdas, ¿no? Cuerda 1, cuerda 2. Hace su profesor. Allá. Dos triángulos notables. Algo parecido vamos a hacer. Vamos primero con el BCL. ¿Ya? BCL. Diagrama del cuerpo. Mi. Mi. Gracias, muy bien, vamos a hacer el DCL, a ver, DCL, ya, primeramente, ¿no? La masa 35 produce un peso de 350 N, a ver, por acá el DCL. A ver, recuerde que las cuerdas siempre, o las tensiones, siempre jalan al cuerpo, o sea que la tensión 1, o el primero el peso, la tensión 1 jala, jala, la tensión 2 jala, ya estamos haciendo de abuso de ese criterio, ¿ah? Siempre las tensiones jalan al cuerpo, lo jala y lo jala. Listo, así está. Ese es el diagrama del cuerpo libre de la esfera. Profe, pero con ese no se ve un triángulo. ¿Cómo voy a hacer el triángulo? Fíjate, fíjate. Prohibido apresalear. Esta línea. Esta línea es la continuación de T2. ¿Está? Y he trazado una línea paralela. Paralela a 350, paralela. Listo. ¿Ya está? Entonces, si es paralela al peso, es vertical. 53, por complemento, este ángulo vale 37. Por complemento, porque todo debe ser más 90. Ahora, fijate, con esta, voy a dibujar la zeta. Zeta, zeta. ¿Ya? La zeta. ¿Está? La zeta. Geometría, chicos. Ángulos alternos internos. Si este ángulo vale 5, 3, este ángulo también vale 5, 3. Por eso es 3. ¿Ya? La zeta. La zeta. Lo quede la zeta. Listo. Ahora, aquí está el triangulito, pero ya no es 90 grados. Es 37. Si esto vale 5, 3, este sería el suplemento. ¿Ah? 127. Si este es 37, si esto vale 5, 3, este ángulo sería 16. 16. 16 más 37, 5, 3, ángulo exterior. ¿Ve? Geometría, chicos. Geometría. Vamos con recordar el triángulo de 16 por acá. Tensión 1, ahí está. Esto debe ser 350. Yo lo voy a corregir después. 350 por acá y T2. Mira, se cerró. Tensión 1, inclinado, peso vertical y tensión también inclinado para abajo y se formó el triángulo. Ya sabíamos que acá era 37. Ya está. Sabíamos que este ángulo mayor sería 127. Y el de acá, 16. Entonces, tenemos un triángulo de 37, 16 y 127. La suma debe ser 180 total. Pero ahí tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo. ¿Ya? Nuestro incógnito es T2. A T2 se le opone 37. A 350, esto debe ser 350, lo voy a corregir. A 350 se le opone 16. Y a T1 se le opone 127. Acuérdate, acuérdate, a ver, voy a acordándote, voy a corregir esto. Esto es 350. Ya, ¿te acordaste de qué vamos a aplicar? Ahí está ya. Muy bien. A ver, a ver. Llegamos hasta aquí. Ahí está. T1 se opone 127. A T2 se le opone 37. Y a la fuerza de gravedad se opone 16 grados. Entonces, vamos a trabajar con 16 grados. Por lo tanto, aquí viene la aplicación. La aplicación. ¿Ya? ¿Cuál es la aplicación? La ley del año. A T2 se le opone 37. T2 es al seno de 37. 350 es al seno de 16. Y T1 es al seno de 127. Tengo acá una igualdad múltiple. Pero yo tengo que hacer uso de manera conveniente. Mi cógnita, T2. Aquí está. Lo dejo. Mi dato, mi dato, 350. Lo dejo. Y este último lo voy a separar. ¿Ya? Lo puedo separar. Ya, esto de acá lo dejo pendiente. Trabajo los dos primeros. Pero necesito el seno de 16. ¿Dónde está ese profesor? Acá está. Este es el triángulo que les voy a presentar. De 16 y 74. ¿Sí? 16 y 74. Ese triangulito nos va a hacer falta. Para determinar su seno. Pero previamente tengo sus lados. A 16 es como a 7. A 74 es como a 24. Y a 90 es como 25. Esa es la relación. Por lo tanto, seno. Seno de 16. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería seno de 16. 7 sobre 25. 7 sobre 25. Entonces acá voy a poner. En vez de seno de 16. 7 sobre 25. ¿Y cuánto es el seno de 37? Eso sí debes saber, ¿ah? Seno de 37, ¿cuánto era? Aquí está. T2 es al seno de 37. Tres quintos. Es el seno de 37. 350 es al seno de 16. Seno de 16 es 7 sobre 15. Ahora, el tres quintos pasa a multiplicar. Miren el cambio. T2 es igual a tres quintos sobre 7 sobre 25. ¿Recuerda? T2 es tres quintos. Pasó a multiplicar todo, todo. Se fue al numerador. Se fue al numerador de acá. Numerador. Tres quintos entre 7 sobre 25. Por 350 que está esperando. Pero este resultado es el sanguchito. Voy a multiplicar acá. Tres por 25 sobre 5 por 7. Eso, ¿cómo es, profesor? Ahí está. Tres por 25 sobre 5 por 7. Tres por 25, 5 por 7. Listo. ¿Ya? Venga, todo eso es lo que tenemos que hacer uso. Siete por 5, 35. 35 denominador. 35 numerador. Se fue el 35. Queda 10. Queda 10. No pestañee. 10. 10. Tres por 25, 75. Y por 10 sería 750. Eso es. ¿Eh? Va a suplazar todo eso. Bueno, estamos colocando acá todo lo que necesitamos. Necesitamos el triángulo. Si yo le hace el triángulo, profesor, ya no coloco. Si me acuerdo ya, el triángulo de 37, 5, 3. Acá ya no lo he colocado. Se supone que tienes que acordarte. Si conozco el triángulo de 74, 16, ya no lo coloco. Simplemente recurro mentalmente. ¿Ve? Y así se va obviando. Pero esto sí. Esta es la forma de resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿No hay otra? Sí, otra. ¿Ya? Hay varias. Descomposición, por ejemplo. Pero eso no lo voy a hacer. Eso lo puedes hacer tú o después. Y yo he optado por esta de manera más corta. Y de paso, aplicar la teoría, la ley del ángulo. Esta es la. Cada fuerza es proporcionar al seno del ángulo que se le ocurre. ¿Sí? Validamente un triángulo. ¿Entiendes? Muy bien. Eso es. Esa es la solución para este problema número 7. Toma mi foto. Un alto vamos a hacer ahí. Un ratito. Será menos de un minuto. Lo destino. No. 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 Gracias. ¿Corbata o mariposa? ¿Qué es eso, profesor? Bueno, es una propiedad que vamos a aplicar. Al igual que la Z, la Z en geometría, la corbatita o la mariposa también es una propiedad. ¿Dónde se ve eso? Mira, acá tenemos dos ángulos, ¿no? Z, y acá también otro. Para que estos ángulos sean congruentes, congruentes, iguales, miren, iguales, ¿sí? Perpendicular, perpendicular. Estos dos ángulos deben ser perpendiculares. Y de esta manera se llega a que estos ángulos son congruentes. Puede ser de este modo o también de este modo. De acá, ¿ya? Para este lado. ¿Dónde vamos a ver esta estructura o esta forma? ¿Dónde lo vamos a ver? Cuando estemos trabajando sobre planos inclinados. Por ejemplo, esto puede ser el peso. Peso. Ese es el peso. Esto puede ser la fuerza normal. Fuerza normal perpendicular. Entonces, cuando chocan estas líneas, este ángulo es lo mismo que esta. Mide lo mismo, ¿ya? En la división del peso o la división de la fuerza normal perpendicular. Este ángulo de acá arriba es congruente con este ángulo del plano inclinado. Lo mismo acá. Esto puede ser peso, fuerza normal. Y el ángulo que forma acá es lo mismo que lo que forma el plano inclinado, que puede ser este. ¿Ya? ¿Ves? Ahí vamos a trichar. Mira, se parece a una corbata Michi. O una mariposita. ¿Sí? Esa es la propiedad de la corbata o la mariposita. Que lo vamos a aplicar. ¿Ya? En los problemas que vienen a continuación, va a ser necesario saber esa propiedad para que podamos afirmar que estos ángulos son congruentes o miden lo mismo. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice... Profe, una consulta. Sí, sí. O sea, para que haya congruencia, ¿tiene que haber el ángulo de 90 grados o solamente la perpendicular? Ambos. O sea, mutuamente estos dos lados deben ser perpendiculares. ¿Ya? 90 grados debe ser. ¿Podría volver a explicarlo, profe? Por favor. Ya. Partimos de que estos ángulos son 90 grados. ¿Ya? 90 grados. ¿Ya? Empezamos ahí. Esto debe ser 90 grados. Si a este ángulo le llamamos, por ejemplo, 30 grados. 30 grados. Le voy a llamar 30 grados. Entonces, este ángulo sería 60 grados. ¿No? 30 grados. 60 grados. El que se le opone debe ser 60. Y como acá tengo 90, porque esa es la condición de 90, el otro debe ser 30. Entonces, se parte de acá. Se parte de acá. Si este ángulo fuese, por ejemplo, 20 grados. Si es 20 grados, como acá tengo 90, esto es 70. 70, por el otro lado sería opuesto a 70. Y como este es 90 grados, porque le hice parte, el otro debe ser 20. Entonces, para que sean congruentes, estos dos ángulos deben ser 90 grados. Ahí se cumple de que el ángulo que está acá arriba debe ser congruente a este ángulo acá. Claro, se puede partir por darle otro valor acá, otra letra cualquiera. Tú le puedes dar una letra cualquiera. A ver, vamos a ver por acá. Por ejemplo, si, ¿qué tal si acá lo cambiamos? Por ejemplo, lo llamamos X. X. Si estos ángulos son 90 grados, ya, 90 grados, ¿de acuerdo? Si es 90 grados, entonces se demuestra de que este X va a ser T. A ver, por ejemplo, es un partido, ¿no? Si esto vale 30 grados, el de acá vale 60. Como esto vale 60, el otro vale 30. O sea, el X debe ser igual a T. Entonces, acá, llegamos a esa conclusión. El ángulo que está aquí arriba va a medir igualito que este ángulo acá. ¿De acuerdo? Eso es. Vamos a aplicarlo eso acá. Dice, el bloque mostrado es de 25 kilogramos y está en equilibrio. Si la constante del resorte es 25 N por centímetro, determine la deformación del resorte. Bueno, acá. Mira, aquí está el plano inclinado. 53 grados. ¿Cómo voy a hacer aparecer la corba? Aquí, tese. Vamos a continuación. Vamos a centrarnos primero en el diagrama del cuerpo líquido. Ya. Cada vez que queda en masa, no te olvides que es para ir al peso. El peso yo lo tengo preparado. O sea, 250 N es el peso. Entonces, aquí voy a hacer el DCN. ¿Ya? A ver. El peso. ¿Está bien? Ahí está el peso. ¿Ya? No te olvides que este peso, aquí va a formar 90 grados, ¿ah? 90 grados. Vamos a seguir. A ver. La fuerza normal. La fuerza normal pasa por aquí. ¿Ya está? Mira. Aquí está el 90 grados. Acá falta la fuerza de resorte. ¿Cómo sé que debo dibujar así la fuerza en el resorte? ¿Qué está pasando con el resorte? ¿Qué crees tú que pasa cuando yo coloco un bloque unido a este resorte? ¿Ese resorte cómo estará encontrándose? ¿Se estará estirando? ¿Habrá sido estirado? ¿Habrá sido comprimido? Y entonces, lo más lógico es que ese bloque, debido a su peso, bueno, va a resbalar. Va a resbalar por el plano. Y como está unido el resorte, lo va a estirar. Entonces, este bloque lo que ha hecho es, lo ha estirado el resorte. ¿Ya? Lo ha deformado, pero estirándolo. Por lo tanto, si el resorte lo estiras, si el resorte lo jalas, el resorte te jala también. Si el resorte lo estiro, lo jalo, el resorte también me jala. Por eso se dibuja la fuerza en el resorte de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjate por acá. Fíjate aquí. Aquí está la mariposita. Tiene un poquito acá arriba, tiene un poquito acá abajo. ¿Ya? Solo que acá es más chiquito, ¿no? Acá hay 90, aquí abajo es 90. Y se sobreentiende, porque este es vertical y este es horizontal. Aquí tengo 90. 90, 90 acá. Por lo tanto, el ángulo de acá arriba, ese ángulo de arriba, de acá arriba, es el que vale 53. Esa es la mariposita. Esa es la mariposita. El ángulo que está aquí arriba, acá arriba, del triángulo este, es todo ese ángulo, esa abertura, el ángulo mide 53. ¿Listo? ¿Listo? Eso de acá vale 90. Y el otro por complemento vale 37. Hemos aprovechado que la mariposita, o la corbatita, parte del triángulo. Y el resto simplemente sale por deducción ya, ¿no? Complemento, esto vale 90. Ya tenemos el triángulo. A 90 se le pone 5A. A 53, 4A. Y a 37, 3A. Tal como dice acá el triángulo, ¿no? A 37, 4A. A 37, 3A. Y a 90, 5A. Para eso nos va a servir. Ya lo hemos aplicado. Entonces, si 5A es igual a 2, 50, ¿cuánto vale A? A vale 50. Si A vale 50, si A vale 50, este 4A será pues 4 por 50. Y este 3A será pues 3 por 50. Pero mi incógnita está aquí. KX. Este KX es la fuerza elástica. Ese KX lo igualo a 4A. Ese KX lo igualo a 4A. ¿Sí? Pero A ya sabes cuánto vale. A vale 50. Por lo tanto, aparte digo, KX es igual a 4 por 50. Simplemente de acá lo estoy reproduciendo, reemplazando el valor de A que me salió 50. K vale 25. 25 por X igual a 200. Operamos ya. 25 vas a dividir. Entonces el X me sale 200 entre 25. 25 por lo tanto, eso vale 20. Acá falta cambiar, ¿ya? Eso sale X igual a cuánto? X igual a 8. ¿Ya? Esto vale X. Esto sería 8 centímetros. 8 centímetros. Listo. Esa es nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Entonces 25 divide 285. Acá me sale pues 8 centímetros. Ese es lo que se ha estirado el desorden. Ahora, en cuanto a unidades, entonces ¿por qué sale centímetros? ¿Por qué no sale otra unidad? Habíamos visto, ¿no? En cuanto a las unidades, la constante puede estar en newton por centímetro. Si la constante está en newton por centímetro, por lo tanto, la deformación me va a salir en centímetro. Si la constante estaría en newton por metro, la respuesta va a salir para X en metro. ¿Ya? Entonces respetamos eso. Me sale justamente en centímetros debido a que la constante está en newton por centímetro. ¿Ya? Por eso me sale X en centímetro. ¿Sí? Muy bien. O si no, acá también, bueno, pones acá 25. 25 newton sobre centímetro. 200. 200 newton. Newton por metro se cancela, centímetros a multiplicar, y justamente me sale 8 centímetros. ¿Sí? 8 centímetros en la respuesta. ¿Ya? 8 centímetros en la respuesta. Muy bien. Vamos con la número 9. 9. Dice, el bloque mostrado es de 5 kilogramos. Hay que determinar, hay que determinar, el módulo de la tensión en la cuerda, en la cuerda 2. A ver, su texto o el material que tiene, hay una pequeña variaza. ¿Sí? Porque acá, porque acá, había un plano horizontal, había dos más, pero el esquema es el mismo. el esquema es el mismo. ¿De acuerdo? El esquema es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. primer paso, hacemos el diagrama del cuadro de polio. ¿Ya? No te olvides que 5 kilogramos me están dando ¿para qué? Para determinar el peso. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué ocurre cuando tengo varias cuerdas? Hay que diferenciar las cuerdas. ¿No? Por ejemplo, acá, acá tenemos una cuerda que da la vuelta aquí, da la vuelta aquí y se va al techo. Otra vez, a ver, del techo, baja, da la vuelta, da la vuelta, ahí está. ¿Qué es una sola cuerda? ¿Qué es una sola cuerda? A estos elementos se le llama poleas. Estos círculos que aparecen círculos son poleas. Polea fija que está pegada al techo y polea móvil. Aquí está. Aquí, otra cuerda. Otra cuerda. ¿Ya? Otra cuerda. Esa otra cuerda sería la cuerda 2. Entonces, me piden la atención en esta cuerda. El primer paso que he hecho el primer paso que he hecho es hacer los cortes. Corte. Corte. Va a fijarse. A ver. Corte. Corte aquí. Corte aquí. Corte aquí. Corte aquí. Primer paso. ¿Ya? Este es un método para este tipo de ejercicios donde hay varias cuerdas. Segundo paso, dibujar las tensiones. Como acá se presta para hacer los pares, vamos a hacer los pares. A ver. Ahí está. Tensión acá. Tensión acá. Tensión aquí. Aquí también. Aquí y aquí. Tal y como hemos estado trabajando al comienzo en la teoría. ¿No? Los cortes. Ahí está. Aparecen por pares, por pares, por pares, por pares. Ahora vamos a nombrarlas. Ya he dibujado. Ahora vamos a nombrarlas. La parte que está aquí arriba era una sola cuerda. Una sola cuerda. Si es una sola cuerda, ¿sí? La tensión tiene el mismo valor en cada una de estas partes de la cuerda. O sea que aquí la tensión, si vale 50 newton, 50 newton, 50 newton, todo vale 50 newton en esta cuerda. Entonces, vamos con el nombre. Le he llamado T1. ¿Por qué? Porque es la cuerda 1. La cuerda 1 viene de aquí, da la vuelta, da la vuelta, todo esto es la cuerda 1. Por lo tanto, todo eso es la que produce la tensión 1. Listo. Tensión 1. Y aquí abajo será otra tensión. Yo le he llamado tensión 2. Ahora sí está completo. ¿Ya? Y es el procedimiento. Corte, corte, corte. Tensión, tensión, tensión. Ahora los nombres. Los nombres. Los valores. Ahí está. Listo. Continuamos completando el diagrama del cuerpo libre aquí en el bloque. En el bloque tenemos información. Tenemos el peso. Como la masa es 5, ¿cuánto es el peso? El peso de este bloque es 50. ¿Ves? 50. Ahí está. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Sobre este bloque que está sobre el plano inclinado aparece la fuerza normal. Ahí está la fuerza normal. Y ahora fíjate nuevamente. Acá tengo la mariposita. 53. Y aquí arriba esta abertura la abertura que forma bueno, el ángulo que forma pues la fuerza de gravedad con la fuerza normal en esta esquinita que ese ángulo cumple con la mariposita sería 53. ¿Ya? Se sobreentiende que este horizonte con esta fuerza de gravedad es 90, ¿no? Acá también 90, ¿no? Están los dos 90. Por lo tanto, 53. Eso vamos ya reservándolo. Listo. Entonces, nos damos cuenta de que acá tenemos un triángulo, podemos formar un triángulo con la tensión 1, con la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Pero a mí me pide la fuerza, la tensión 2. Fíjate en esta polea. En esta polea, llamada polea móvil o simplemente polea. En esta polea ¿qué nos podemos dar cuenta? Ya bueno. Acá ya saqué una línea paralela listo para formar el triángulo. Listo para formar el triángulo. Ahí está. La línea paralela. Y el triángulo es este. Pues de acá formamos el triángulo en la línea paralela con esta línea del plano. Entonces, acá hay 90. No te olvides que arriba este ángulo vale 5,3. Ya está. De acá 90 por complemento el otro vale 37. Ya el ángulo de 37, 5,3 ya tú te acordaste ya, ¿no? ¿Cierto? Claro. Esto es como 5 a 90. Esto es como a 3 a 37 y el otro es como a 4. Listo. Ya tenemos ahí el tiempo. Vamos a igualar 5 a, ¿no? Igual a a 50. A vale 10. Por lo tanto, T1 sería pues 4 por 10, 40 y la próxima nomás sería 30. Pero acá todas las miradas a T1. Porque T1 termina por este lado y empieza T2. Hay una relación entre T1 y T2. Hay una relación. Por lo tanto, lo más importante acá es sacar T1. T1 sería 40, lo que te había dicho, ¿no? T1 vale 40. Como T1 vale 40, ahora sí vamos en busca de T2. Este T1 ya vale 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40. ¿Cuánto será T2? Ah, ya. Eso es en la polea 2, en la polea móvil. ¿Ya? Esta es la polea móvil. Esta es la polea fija. Polea móvil. O sea, que acá estamos viendo. Acá estamos mirando. En esa polea móvil también está en equilibrio. Entonces, este T2 debe ser igual a la suma de T1 más T1. En otras palabras, este T2 es el doble de T1. Se cumple. Dos veces T1. Claro. Porque T2 para abajo sería T1 más T1. dos T1. Entonces, ese es lo que se cumple en esta polea móvil. El T2 es el doble de T1 o es la suma de T1 más T1. Listo. Por lo tanto, T2 será pues dos veces T1. Pero T1 era 40. 40 por 2 sería 80. Ese es 80.000. ¿Ya? T2 vale 80.000. O sea, cortes donde lo cortes, la tensión vale 80.000. Acá vale 80.000. Acá vale 40.000. Acá vale 40.000. Acá vale 40.000. Acá vale 40.000. 40.000. 40.000. ¿Sí? Una cosita, a veces, a algunos se confunde lo siguiente. Si T1 vale 40, ¿Cuánto vale la tensión en esta parte de la cuerda? En esta parte de la cuerda vale 40.000. No es a sumar T1 más T1, no. La tensión es única. Esta representación significa tensión es única. ¿Y cuánto vale? Vale 40.000. Acá vale 40.000. Acá vale 40.000. Acá vale 40.000. Acá vale 80.000. El doble. La suma de todo. ¿De acuerdo? Esa es la solución a este problema número número 9. ¿Sí? Hemos hecho varias cositas, ¿Ah? La mariposita, uno de ellos, el triángulo, ahí está, y la propiedad de las poleas, o en este caso, las cuerdas, las cuerdas. ¿Ya? Las cuerdas. Las cuerdas. Eso. Muy bien. Vamos a continuar con este número 10. ¿Sí? Este bloque mostrado es de 10 kilogramos. ¿De acuerdo? Y está en equilibrio. Vamos a determinar el módulo de la fuerza F. ¿Ya? La diferencia es que esta fuerza ahora es horizontal. Es paralelo al horizonte, por lo tanto, es horizontal. ¿Bien? Entonces, acá no hay cuerda, no hay cuerda. En su reemplazo podemos decir que hay una fuerza externa. Esta fuerza alguien lo está aplicando, no se sabe quién, pero ya hay una fuerza. Hay una fuerza ya que está siendo aplicada a este bloque. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ya empezar con el diagrama del cuerpo libre. A ver. Ya. 10 kilogramos reproduce este peso. Ahora sí. Vamos con el DCL. Peso en el centro para abajo. ¿Ya? Vale 100. ¿Ya? Porque la masa era 10 por 10 100. Es el peso. ¿Ya? Y forma 90 grados acá. ¿Sí? 90 grados. Viene la fuerza normal. Acá también 90 grados. Fíjate. Otra vez se forma la mariposina. 37 o corbajita, ¿no? Acá arriba, cuando yo voy a unir la dirección de la normal con el peso, hay una abertura. Esa abertura, ese ángulo, ese ángulo mide 37 por la propiedad de la corbajita. Listo. Ahora, como esta fuerza es horizontal, esta fuerza puede ingresar acá, horizontalmente. Como es paralelo, va a ingresar paralelo. Ingresa acá. No hay por qué hacer otro trazo. Aquí sí, esta fuerza va a ingresar horizontalmente. es el triángulo, el triángulo para este, ¿no? Para este caso será pues 37 5 3. Y el triángulo de fuerzas sería de este tipo. ¿Verdical? Vertical. Horizontal. Horizontal. Es este. Y la que cierra la fuerza normal inclinado, inclinado. Les estaba diciendo de que la fuerza de gravedad con la fuerza normal, la abertura, ese ángulo, es 37 por la corbatita. 37. 37. Acá está. 90. Acá está 90. Y por complemento 5 5 3. A la hipotenusa 5A, a 37 3A y a 5 3 4A. Pero como tenemos de dato el 4A de dato, por lo tanto de aquí podemos extraer de que A vale 25. Claro, si 4A es igual a 100, A vale 25. A sería 25 por 4, 25 por 5, 25 por 3. Como la pregunta es ¿cuánto vale F? Nos está preguntando por 3 por A. O sea que 3 por 3 por 25. Eso es. 3 por 25 3 por A sería 75 N. Entonces para este ejercicio hemos aprovechado la propiedad de la corbatita y el triángulo notable de 37 5T. Recuerden que el triángulo el triángulo se genera a partir o con las direcciones de cada fuerza. No hay por qué estar dando vuelta o haciendo girar. Tiene que ser semejante a lo que se va con los clígicos. ¿Ven? Ahí está. Ese triángulo semejante acá con las fuerzas izquierdas. Y cada cual ocupa su lugar vertical horizontal es el peso horizontal en las fuerzas izquierdas e inclinada en la fuerza normal. Inclinada. Ahí está. Esa es la forma correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos todavía algunos minutos? ¿Sí? Entonces yo tengo preparados otros ejemplos de triángulos para que se familiaricen. Así que vamos a pasar a revisarlo. Previamente vamos a terminar esta clase. ¿Ya? Estas son las alternativas, las claves de su domiciliario número 4. ¿Ya? Anótelo. La primera la E, la segunda la C, la tercera la C, la cuarta la E y la 5 la 5 la A. ¿Ya? Esa es nuestra nuestra clave para nuestra domiciliaria número 4. ¿Sí? Esta clase se cierra y les voy a presentar un par de ejercicios más para ver por qué lo hacen. Ya, con eso hemos terminado ya. ¿Listo? Entonces, rápidamente les voy a presentar aquí tenemos problemitas ¿de acuerdo? todo? Vamos. Gracias. Gracias. Si son tres fuerzas, ¿no? Formarán un triángulo cerrado. Y eso es lo que vamos a aplicar a continuación. Eso es lo que ya les dije. Ahí está. Si el bloque es de cinco kilogramos, si el bloque se encuentra en equilibrio, halle la tensión en la cuerda. ¿Ya? Primer paso, entonces, el peso. Hay que calcular el peso, cincuenta. Ahora sí. Ya. Les voy a ayudar con el diagrama. Eso. Ahí está. Corte. Tensión. ¿Sí? Jala. Y la fuerza normal. Ahora viene la corbatita. Acá está. Treinta y siete. El ángulo que va a formar acá arriba, la fuerza de gravedad con la fuerza normal, esa abertura, va a ser treinta y siete. Eso ya sabemos. Corbatita. Pero la tensión no puede entrar horizontalmente, porque la tensión no es horizontal. La tensión es inclinada. ¿Cuánto inclinada? Treinta y siete grados está inclinada la tensión. Por lo tanto, la tensión tiene que ingresar por acá. A ver, por esta línea. Esta línea paralela. Ahí va a ingresar la tensión. Y va a formar noventa grados con la normal. Si este normal forma noventa grados con el plano, o sea, con la tensión, noventa grados. Y acuérdese que el de acá arriba, el de acá arriba es el treinta y siete. Listo. Por lo tanto, nuestro recuerdo está en este triángulo. Treinta y siete, cinco, tres. Vamos con las fuerzas. Ahí está. Peso. Ahí está. Tensión inclinadita. Ahí está inclinadita la tensión. Noventa grados con la fuerza normal. Y la fuerza normal también inclinada. Cuatro A. Esa es la relación. Tres A. Cuatro A. Cinco A. Y el cincuenta lo igualamos al cinco A. Por lo tanto, ¿cuánto sale el A? El A sale diez. Si el A sale diez, diez por cinco, diez por cuatro, diez por tres. O sea que la tensión será, pues, diez por tres. ¿La tensión cuánto vale entonces? Diez por tres, treinta. ¿Y cuánto vale la fuerza normal? La fuerza normal sería cuarenta. ¿Sí? Se aplica, se aplica la corbatita. A ver, otra. Esto. ¿Es que se parece a la anterior? Solamente se ha dado la vuelta. Vamos a determinar cuánto será que es. ¿No? Eso. Solo se ha dado la vuelta. A ver. Peso. ¿Vale cuarenta. Fuerza normal. ¿Está? Noventa grados. Treinta y siete. Ya sabe, pues, esta abertura, esta abertura de arriba con la fuerza normal y el peso, esa abertura va a ser, ese ángulo va a ser treinta y siete. Corbatita. La fuerza F va a ingresar acá. Esa fuerza sí va a ingresar directamente porque este es horizontal. Este también es horizontal. ¿Ya? Es horizontal. No está indicado acá, pero sí es horizontal. Por lo tanto, el triángulo que vamos a recordar nuevamente es treinta y siete. Cinco. Tre. Y el triángulo de fuerzas, aquí está. Aquí está. Vertical. Horizontal a la izquierda. Inclinado. No te olvides que por la corbatita, el ángulo superior, aquí vale treinta y siete. Treinta y siete. A treinta y siete es como tres A. A cincuenta y siete es como cuatro A. Y a noventa cinco A. ¿No es cierto? Ahí está. Por lo tanto, si la pregunta es F, F vale tres A. Pero a partir del dato, ojo, acá está el dato, cuarenta, ese es el dato, es igual a cuatro A. Por lo tanto, el A vale diez. Si A vale diez, la fuerza F, tres por diez, tres por diez será treinta. Treinta. Ya una más para que se vean al distanso. Se pide la masa. La pregunta puede ser la masa o puede ser también en una de las, una de las fuerzas. La tensión, dice acá, vale cuarenta. ¿Ya? A ver, peso, no sé cuánto es el peso. ¿Ya? Fuerza normal, ahí está. Y la tensión. Esa tensión, dice que vale cuarenta. ¿Por qué esa? Tensión vale cuarenta. Acá tenemos el ángulo de treinta grados. Treinta grados, con lo que es este, treinta y sesenta. Ah, ya. El triángulo es entonces, treinta y sesenta. A treinta, A, a sesenta raíz de tres, y a noventa, dos A. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para ese triángulo. Vamos a formar el triángulo. El triángulo está casi listo ya, mira. Treinta grados arriba, acá noventa, uh, treinta y sesenta. Ahí está el triángulo. Treinta, noventa, treinta, seis, tres, a tres, según la, ¿no? La analogía, a reír, la treinta, A, y a noventa, dos A, dos A igual a cuarenta, acá está el dato, y acá lo sacamos. A vale, A vale veinte. Si A vale veinte, me piden la masa, por eso, por acá no veo la masa, pero la fuerza de gravedad, tiene que ver con la masa, y lo vamos a recordar. La fuerza de gravedad es, M por G, ¿sí o no? M por G, ¿no? pero como A vale veinte, la fuerza de gravedad será, pues, veinte por rey de tres. Ahí está. En vez de colocar fuerza de gravedad, he colocado veinte rey de tres. O sea, A rey de tres, A vale veinte, veinte rey de tres. M de masa, y G que vale diez. Simplificamos, diez con diez, y M va a ser igual a, dos rey de tres. Bueno, es un resultado, hay que respetarlo. Por lo tanto, la masa sería, dos rey de tres, pero, dos rey de tres, kilogramos. Esa es nuestra respuesta. ¿Muy bien? Y así, por el estilo, tiene, tiene si, las aplicaciones más, tengo más allá, hay una más, dice. Vamos a calcular la tensión, en el cable uno. Bueno, acá no está indicado, chicos, pero el cable uno, el cable uno, es el que está acá arriba. ¿Ya? Está acá arriba. Porque la masa de A, la masa de A vale, treinta. Si esta masa de A vale treinta, pesa trescientos. Si pesa trescientos, este cable que está acá abajo, va a sostener trescientos newtons. O sea, no me van a preguntar, pues, ¿cuánto vale esta tensión? Porque supone que es el peso, soporta el peso de trescientos. Entonces, la tensión se refiere acá, aquí la tensión. ¿Ya? Acá arriba. Entonces, la solución, así lo va a demostrar. Peso. Por este lado, el bloque está jalando con trescientos, de acuerdo a su peso. Ahora, por este lado, hay una fuerza normal. Y por este lado, hay una tensión. Esta tensión es la que me pide. ¿De acuerdo? Dice que esta barra, este color marroncito, eso no tiene peso, es de peso despreciable. O sea que, esto para nada, no tiene peso. El que tiene peso es el bloque. Y ese bloque está jalando con trescientos. Ahí está, con trescientos. Por lo tanto, trescientos, jala, fuerza normal empuja, y la tensión, jala, así. Por lo tanto, creo que ya salta a la vista el triángulo, acá tengo la tensión ocupando este hipotenusa, y este otro cateto que es vertical va a ser ocupado por esta fuerza vertical. Esta vertical va a ingresar ahí. Y la fuerza normal ocupa esta parte horizontal. Por lo tanto, llamamos al triángulo de treinta y siete, cinco, tres, ahí está, y construimos con las fuerzas el triángulo. Ahí está. Eso, es como tres, tres A, porque se opone a treinta y siete. Fuerza normal es como cuatro A, porque se opone a cinco, tres. Y tensión es como cinco A, porque se opone a noventa grados o es la hipotenusa. Y a partir del dato, que es trescientos, que era el puesto, trescientos igual a tres A, A vale cien. Si A vale cien, entonces podemos calcular toda la tensión. La tensión vale cinco por A. Y cinco por A la tensión será pues quinientos newtons. Si me piden cuánto vale la fuerza normal, será pues cuatro por A, cuatrocientos newtons. Entonces, con el método del triángulo, aparte de recordar los triángulos, y practicamos bastante esos triángulos, nos permite visualizar cada fuerza cuánto vale. Una vez hallado A, ya se puede saber las otras, las otras fuerzas, porque simplemente hay que multiplicar. ¿Ya? Entonces, con este método, tú puedes resolver por completo, de manera global, las demás fuerzas. ¿Sí? Las demás fuerzas. Porque te pueden preguntar cualquiera de ellas, o la tensión, o la fuerza normal. Y como esto, resolvemos cualquiera de ellas. Muy bien. Ahora sí, chicos. Ese es todo por ahora. Y que tengan, pues, al final, después de la clase, un buen provecho. Conmigo será. Y la próxima, creo que ya es, este, dinámica, ¿no? Vamos a ver. Nos estamos...